muy buenas bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas un vídeo súper rápido de una noticia que acaba de salir que os la dejo ahí para que le echéis un vistazo la leáis y la pregunta es habrá huevo ahí lo dejo os dejo la fotografía de la noticia y comentamos un saludo